Bueno, vamos a abordar en esta sesión cuestiones generales sobre la reconstrucción de la cultura y la religión indoeuropea. Os he puesto aquí, para empezar a situarnos en el tema, pues una ilustración procedente del ámbito más occidental de la cultura indoeuropea, como es esta representación procedente del ámbito celta, donde vemos a un dios de esta cultura muy típico, que es este dios con cuernos, rodeado de animales de los que parece ser el señor, es decir, aparece como una figura del señor de los animales. Y en esta otra imagen, pues os he puesto una representación procedente del otro, de un ámbito mucho más hacia oriente, como es el ámbito hitita, del que pues también habéis tenido información en el conjunto de las lenguas anatórias. Lo que nos vamos a plantear ahora es cómo podemos llevar, cómo podemos llegar, perdón, a saber algo acerca de la cultura y la religión de este pueblo del que estamos ocupándonos, del pueblo indoeuropeo. Y el planteamiento general es el siguiente. Si estamos diciendo que hubo un pueblo que en algún momento habló esa lengua que reconstruimos, que es el protoindoeuropeo, al igual que sucede con todos los pueblos que conocemos hoy en día y que han ido sucediéndose a lo largo de la historia, ese pueblo debió tener una cultura y dentro de esa cultura debieron existir unas prácticas religiosas. Por lo tanto, nuestra pregunta metodológica es, ¿cómo podemos llegar a saber algo acerca de la cultura que tenía ese pueblo indoeuropeo que hablaba la lengua que reconstruimos como protoindoeuropeo? Bueno, pues ya os podéis imaginar que no es fácil, porque estamos hablando, si ya estamos en un terreno muy especulativo cuando hablamos de la reconstrucción de la lengua indoeuropea, intentar reconstruir la cultura de ese pueblo, pues va a ser todavía mucho más difícil. Pero aún así, como ya veis que los indoeuropeístas pues tendemos a ser bastante optimistas y a confiar en las posibilidades que nos ofrece nuestro método de trabajo, pues se han hecho diferentes aproximaciones y diferentes intentos para poder llegar a saber algo acerca de la cultura indoeuropea. Intentos ya desde el siglo XIX y uno de los que tenemos que mencionar, porque ha sido muy relevante desde el punto de vista metodológico, es el método que denominamos paleontología lingüística. Paleontología lingüística. Ya veis que lo de hablar de paleontología nos lleva metafóricamente a ese terreno de la excavación, de intentar recuperar mediante excavación arqueológica la propia prehistoria de la sucesión de especies animales y de especies vegetales, pero en este ámbito el uso es metafórico y a lo que nos estamos refiriendo es a las vías de intentar reconstruir mediante excavación lingüística, que es lo que realmente estamos intentando hacer, una especie de arqueología lingüística para llegar a reconstruir algo acerca de la cultura indoeuropea. Y el planteamiento general no es complicado, lo vais a entender enseguida. El planteamiento general es, si podemos reconstruir una palabra por comparación entre las diferentes lenguas, la realidad a la que se refiere esa palabra debía existir en la protolengua. Vamos al primer ejemplo. A partir de formas como las que tenéis en la pantalla, pues antiguo indio Raj, latín rex, galorix, etc., nos resulta posible reconstruir una palabra que en primera instancia reconstruiríamos como re, con e larga, y que significaría rey. Bueno, pues si por la comparación lingüística podemos reconstruir una palabra que en las diferentes lenguas indoeuropeas significa rey, eso quiere decir que los indoeuropeos tenían un rey, porque si no, no tendrían esa palabra. Lo mismo sucede con el segundo ejemplo que os he puesto en la pantalla. A partir de la comparación con la palabra, entre la palabra latina ouis, el griego ois, el antiguo indio adi, y palabras emparentadas con ellas en las diferentes lenguas indoeuropeas, nos resulta posible reconstruir el etimo oui. Y como esa palabra significa oveja en todas las lenguas indoeuropeas, podemos reconstruir también ese significado de oveja para la protolengua. De tal manera que podemos decir que los indoeuropeos conocían la oveja. Esta aplicación metodológica, bueno, pues arranca de trabajos del siglo XIX y básicamente el libro fundacional de este método es el de Pictet, en un trabajo publicado en dos volúmenes, en los años 1859 y 1863, y que como veis en la pantalla llevaba el título en francés de los orígenes indoeuropeos o los arios primitivos, ensayo de paleontología lingüística, es decir, él fue el que acuñó este término que se ha ido utilizando después. Y como podéis ver aquí en esta imagen que os he puesto de la cubierta y del índice del libro, pues se hacía diferentes observaciones, por ejemplo, se ocupaba de los términos relativos al clima, las palabras para invierno, nieve, hielo, para la primavera, para el verano, para el otoño, términos geográficos y topográficos, pues la palabra para mar, la palabra para montaña, valle, etcétera, las corrientes de agua y luego pues lo que él denominaba historia natural, es decir, iba viendo las palabras para minerales, para los metales, el oro, la plata, etcétera. De tal manera que, bueno, pues esta es una época todavía de muchísimo optimismo en las posibilidades de reconstruir esa cultura indoeuropea por este método de la paleontología lingüística. Y es verdad que es un método muy importante, por la razón que os decía. Sin embargo, el problema que se plantea con la paleontología lingüística, volviendo a los ejemplos que analizábamos, es, sí, podemos reconstruir la palabra para rey, vale, pero ¿qué tipo de rey era? Porque claro, hay diferentes tipos de realeza. ¿Era una realeza hereditaria? ¿Era una realeza como existe en algunos pueblos indoeuropeos, electiva entre grandes familias que se tenían que poner de acuerdo para elegir al rey? Bueno, pues ya veis que este método da para lo que da. Nos permite reconstruir la palabra, reconstruir de una manera general su significado, pero no nos permitir mucho más allá. O pensad, por ejemplo, en la palabra para la oveja. Me imagino que cuando os he hablado de ella, todos habéis dado por hecho que era la oveja doméstica. Es decir, que estábamos ya en una época posterior al analítico, pero ¿qué garantía tenemos de que la palabra no fuera la misma antes y después de la domesticación de las ovejas? Y como sabéis, por cuestiones generales de historia, uno de los momentos clave de la historia de la humanidad es el proceso de analitización que conlleva la domesticación de animales. Esta palabra que estamos reconstruyendo es previa o posterior a la domesticación. Hombre, en principio, la mayor parte de las reconstrucciones que se hacen del indoeuropeo sitúan el momento de comunidad indoeuropea en época posterior al analítico. Pero bueno, ya veis que en principio el método de por sí pues no nos da esa información que realmente nos gustaría. Entonces, bueno, pues aparte de estos métodos de paleontología lingüística, en época posterior se han intentado aplicar otros métodos que de manera general, siguiendo la terminología de Campanile, se han denominado métodos textuales. Y de forma diferente a lo que supone la paleontología lingüística, que implica necesariamente la reconstrucción de un lexema, la paleontología lingüística implica siempre la reconstrucción de un lexema, se ha intentado reconstruir rasgos de la cultura indoeuropea a partir de la comparación de datos iguales o muy parecidos que se encuentran en las culturas indoeuropeas antiguas, pero sin necesidad de que haya un lexema común. Y esto es a lo que denominamos de manera general los métodos textuales. Estos métodos, por ejemplo, se han aplicado bastante a la reconstrucción de la religión y la literatura indoeuropeas, así que luego me ocuparé un poquito más en detalle de ellos. Pero me interesaba desde el primer momento que tuvierais claro cuáles son los dos grandes tipos de métodos que podemos aplicar. Aquí tenéis algunas de las referencias a los trabajos de Campanile, que ha sido uno de los autores más activos en este terreno de la reconstrucción cultural a partir de la comparación entre lenguas, entre información que aparece en las diferentes ramas de la familia en la antigüedad. Bueno, para ver algunos ejemplos concretos. Aplicando los métodos mencionados, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Bueno, una precaución metodológica. Primera, cuando reconstruimos un lexema, necesariamente la realidad a la que se refiere ese lexema tuvo que existir en época indoeuropea, pero a la inversa no es verdad. Es decir, el hecho de que no podamos reconstruir la palabra para un determinado objeto, para una determinada realidad, no implica que esa realidad no existiera. Porque si no, os pongo el ejemplo que siempre se suele poner, no podemos reconstruir la palabra indoeuropea para muchas de las partes del cuerpo. Que no podamos reconstruir la palabra indoeuropea, pues pongo por caso para decir estómago, no quiere decir que los indoeuropeos no tuvieran estómago. Lo que quiere decir es simplemente que la palabra ha ido cambiando a lo largo de la evolución histórica y no tenemos posibilidad de reconstruir la palabra común que se utilizaba. Entonces, insisto, cuando podemos reconstruir un lexema, implica que ese lexema existía en la lengua de la que proceden las lenguas indoeuropeas, es un producto indoeuropeo, pero a la inversa no es verdad. Que no podamos reconstruir una palabra no quiere decir que la realidad no existiera en indoeuropeo. Entonces, bueno, pues teniendo esas limitaciones de partida, podemos plantearnos algunos ejemplos de qué se ha hecho en la reconstrucción de la cultura indoeuropea. Un ámbito muy trabajado ha sido el de la familia. Pues se puede reconstruir sin demasiada dificultad las palabras para padre, las tenéis en la pantalla, la palabra para madre, la palabra para hermano, la palabra para hermana. La palabra para hija no tiene demasiados problemas, pero hay más variedad de nombres para la palabra que significa hijo. Aunque la palabra que os he puesto ahí, sunus, es la que mayor extensión dialectal presenta. Pero ya no hay tanta unanimidad en las lenguas indoeuropeas por lo que se refiere a la palabra para hijo. Sin embargo, el hecho de que podamos reconstruir la palabra para padre, madre, hermano y hermana, pues ya veis que tampoco es que nos dé demasiada información, porque todo el mundo, en cualquier cultura, pues tiene padres, tiene hermanos, hay hijos, es decir, no nos está dando información concreta acerca de cómo era la familia en indoeuropeo. ¿Qué más se ha podido intentar avanzar en este terreno? Pues fijaos que empezamos a tener ya datos que empiezan a ser un poquito más significativos. Por ejemplo, se puede reconstruir sin demasiada dificultad una palabra para muera, es decir, para la esposa del hijo, pero no hay posibilidad de reconstrucción de una palabra para yerno. Ya hemos dicho que eso no implica que no la hubiera, pero no deja de ser un indicio. Otro dato, por ejemplo, interesante es que la palabra nepot, la raíz que reconstruimos en primera instancia como nepot, significa tanto sobrino como nieto, es decir, ¿qué hay de común entre un sobrino y un nieto? Pues fijaos que en realidad es una persona separada del abuelo o del tío por dos grados de parentesco. Si significa sobrino, lo que quiere decir es el hijo de mi hermano. Nos estamos yendo un grado de parentesco, hermano, siguiente grado de parentesco, hijo del hermano. Pues eso es nepot. Pero si seguimos otra dirección, tenemos el abuelo, el padre y el hijo, es decir, hay un escalón intermedio también y luego la palabra nepot se utiliza para ese varón separado por dos escalones. Bueno, pues eso es interesante y además fijaos que por ejemplo el latín tiene la contrapartida de la relación existente entre los términos para abuelo, que es abus y el tío materno, que se denomina abúnculus. Es decir, veis que uno es abus y el otro es como abuelito, digamos, pero es el tío materno. Bueno, pues es otro dato interesante. Se puede reconstruir los términos para suegra y para suegro. Bueno, también interesante. También existe, tiene una cierta extensión dialectal los términos para cuñado, en el sentido hermano del marido, y cuñada, hermana del marido. Y también se puede reconstruir la palabra que significa viuda, es decir, aquella que se ha quedado sin su marido. Entonces, bueno, integrando todos estos datos y poniéndolos en relación con lo que sabemos acerca de las estructuras familiares por los estudios de antropología, porque ya veis que básicamente lo que hacemos en este terreno es intentar reconstruir el mayor número de datos posible y luego compararlo con lo que sabemos por los estudios de antropología, por los estudios de historia cultural y por los estudios de arqueología y ver cómo encaja esos datos indoeuropeos con el resto de los datos que nos aportan otras ciencias. Bueno, pues en función de estos y algunos datos más, se suele asumir habitualmente que la familia indoeuropea era de carácter patriarcal, es decir, estaba encabezada por un varón con matrimonios exógenos, y eso es lo que explica, pues por ejemplo, que existan los términos para suegro y suegra y los términos para hermano del marido, cuñado y hermana del marido, porque lo que parece que se daba era una situación de lo que se denomina en antropología patrilocalidad, es decir, que era la mujer la que se marchaba de vivir con la familia del marido. Y además, pues parece que el tipo de familia indoeuropea no era el tipo de familia nuclear restringida, como el que tendemos a tener hoy en día, donde básicamente lo que denominamos familia es el núcleo muy estrecho, sino que era un tipo de familia más extensa. Entonces, bueno, pues este es el tipo de aproximación que podemos hacer casando esos datos a partir de la reconstrucción lingüística con lo que presenta la antropología. Curiosamente, no es posible reconstruir el término para familia. No sabemos cómo se decía familia en indoeuropeo, aunque tenemos todos estos datos para saber un poquito cómo era el tipo de familia. Otro ámbito, por ejemplo, las estructuras sociales. Bueno, pues hay varios términos para referirse a lo que podemos denominar estructuras organizativas superiores a la familia. Por ejemplo, tenemos estas tres raíces que os he puesto en la pantalla. La raíz demdom, la raíz trep y la raíz wein. Es difícil precisar las relaciones que existen realmente entre estos términos, aunque la primera de ellas, esta raíz demdom, por el significado que tiene, latindomus, griego domus, etcétera, pues parece que se refiere más bien a la palabra para casa, que era la palabra para casa. Mientras que las otras dos, a pesar de que, por ejemplo, en latín la palabra que quizás esté relacionada con ella, que es taberna, significa cabaña, o en lituano la palabra correspondiente significa casa, pero por el alemán y por las lenguas celtas, pues parece que apunta más a un significado como aldea. Y lo mismo sucede con esta segunda palabra, woik, que en latín significa aldea, vikus, pero ya sabéis que en griego oikos pues significa casa, es decir, tenemos esa divergencia. Pero da la sensación más bien de que en indoeuropeo es la primera palabra la que significaba casa y estas otras dos palabras se referían más bien a agrupaciones de casas, es decir, aldeas y por tanto conjuntos de varias familias. Parece que había un jefe de cada uno de esos determinados niveles designado mediante un compuesto con la palabra poti, que significa señor, porque por ejemplo tenemos en griego despotes, que viene de demspotes, es decir, tiene como primer término esta primera palabra y significaría originariamente el señor de la casa, de tal manera que debía haber una especie de jefe de cada uno de estos niveles. Y luego, pues también podemos especular con que las relaciones entre las diferentes familias con otras familias diferentes debían venir dadas por relaciones de hospitalidad, podemos reconstruir la palabra para huésped en indoeuropeo, hostis, aunque también esa misma palabra en otros casos como en latín significa justo lo contrario, hostis, significa enemigo, lo cual nos quiere decir que las relaciones entre este tipo de clanes o de familias, pues unas veces debían ser de hospitalidad y buena relación y en otros casos pues derivaban hacia estos enfrentamientos, con lo cual podemos entender por qué puede significar una cosa y prácticamente su contrario. Para la designación del pueblo muy probablemente se usaba la forma teuta y formas directamente relacionadas con ella, como lo prueba por ejemplo el antiguo irlandés Tua, el oscotouto, el gótico Ciuda y otras palabras relacionadas con esta raíz. Ya hemos dicho antes que se puede reconstruir la palabra para rey, aunque ya hemos mencionado también que es problemático dotar de contenido a esa figura. Y bueno, pues como curiosidad, porque veréis que también en muchos estudios se dice que el pueblo indoeuropeo era un pueblo básicamente belicoso, pues no tenemos demasiada evidencia léxica para apoyar esa imagen, aunque la palabra corio, que podemos reconstruir por comparación entre varias lenguas de la familia, quizás sirviera para referirse al ejército. Pero esto es curioso porque las descripciones habituales del pueblo indoeuropeo se suele insistir en el carácter belicoso de este pueblo, pero luego cuando uno va a hacer el estudio léxico, pues no es tanto lo que podemos reconstruir en relación con esta supuesta belicosidad. Quizá un aspecto todavía más interesante es el de la tecnología, porque está muy íntimamente vinculado a la cronología que se puede asignar a la protocultura. Habrá una sesión específica sobre la reconstrucción de la cultura, perdón, de la patria originaria de los indoeuropeos y uno de los elementos importantes puede ser vincular el nivel tecnológico, por lo que ya sabéis, si pensáis en vuestros estudios de prehistoria, pues no es lo mismo que la reconstrucción de la realidad indoeuropea nos apunte a un momento neolítico, como un momento ya de los metales, entonces resulta interesante ver qué elementos tecnológicos se pueden reconstruir para el indoeuropeo. Obviamente cuando estamos hablando de tecnología, estamos hablando de tecnología de la época, lo que nos estamos planteando es si sabían tejer, si sabían hilar, si conocían el uso de los metales, si conocían la ganadería, es decir, a eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de nivel tecnológico. ¿Qué datos tenemos? Pues no os voy a mencionar todos de manera exhaustiva, pero parece que, por ejemplo, en el ámbito de lo que se refiere a los vestidos, pues podemos reconstruir la palabra para lana, de esta raíz derivaría precisamente a la palabra latina lana y el verbo que significa tejer. Y aquí una nota tecnológica curiosa, porque fijaos que se puede reconstruir para el indoeuropeo la palabra que hoy en día es la que significa web, la de la web, pues es la palabra indoeuropea antigua para tejer. Eso es. Así que en algunos estudios que hay sobre indoeuropeo en la red, pues veréis que usa un web, pero con sonora aspirada, porque esa es la reconstrucción que hacemos para el indoeuropeo. Bueno, pues los indoeuropeos parece que sabían tejer, es decir, es un elemento tecnológico importante porque denota ya un determinado nivel de desarrollo tecnológico. ¿Qué más? Pues por ejemplo la palabra para nave, que os suena del latín y del griego, podemos reconstruirla como nau. Esto implica una cierta familiaridad con técnicas de navegación, pero por el problema que os mencionaba antes, lo que podemos plantearnos es, ¿pero esto quiere decir que navegaban por el mar o era navegación fluvial? Claro, por la palabra sola no podemos saberlo. Debían tener barcos, pero seguramente si uno tiene un barco que le sirve para navegar en un río, la primera vez que lo usa para navegar en un mar no le cambia el nombre, le llama exactamente igual. Entonces, claro, ¿en qué navegaban? Pues es difícil saberlo, pero bueno, tenían ya una cierta tecnología para poder navegar. Un elemento importante, el conocimiento de la rueda. Se puede reconstruir seguramente la palabra para rueda, aunque en algunas lenguas no significa ruedas, sino que significa carro, pero bueno, eso es una evolución que conocemos bien porque, por ejemplo, sucede lo mismo con la palabra que significa rueda en micénico, que luego significa carro en griego del primer milenio. Entonces, seguramente esta palabra originariamente significaba rueda. Bueno, pues conocían la rueda, ese también es un elemento importante porque estamos ya claramente en una fase neolítica como mínimo. Entonces, bueno, pues así podemos seguir. Os hablaba antes del ámbito de la domesticación, pues para el indoeuropeo se puede reconstruir la palabra para perro, la palabra para caballo, la palabra para oveja, además de la palabra pecu, que significaba ganado y a partir de ahí significa también riqueza. Es pecunia, en latín, como ya podéis imaginar claramente. Entonces, esto seguramente nos está llevando a un ámbito de domesticación de animales. Esto es muy interesante porque cada vez sabemos más sobre los procesos de domesticación de animales en el Próximo Oriente, con datos arqueológicos de en qué momento se empiezan a producir esos procesos de domesticación. Bueno, pues podemos intentar vincularlo con la reconstrucción de esos nombres en el indoeuropeo e intentar profundizar en ese desarrollo tecnológico del indoeuropeo. Y bueno, pues podríamos poner algunos ejemplos más, pero como no es mucho el tiempo de que disponemos, yo creo que por lo menos os hacéis una idea, no tanto de todos los contenidos, sino de cómo podemos trabajar metodológicamente en ello, que es lo que me interesa. Y luego, pues por mencionar un poquito algo del ámbito de la religión, pues también se ha llevado a cabo desde el siglo XIX intentos de reconstrucción léxica. Pero claro, ¿con qué se encontraron? Con que partieron con mucha buena disposición, pero lo que se constató ya desde el siglo XIX es que sólo se podía reconstruir un nombre de una divinidad, que es la divinidad suprema del panteón, es verdad, porque pensad en Zeus en griego, en Júpiter en latín, tiene correspondencias en otras lenguas indoeuropeas, podemos reconstruir el nombre del jefe del panteón indoeuropeo. Pero a partir de ahí, poco más es lo que se puede reconstruir por mera reconstrucción léxica. Hay algunos nombres de fenómenos naturales divinizados, por ejemplo, el nombre del sol, pero claro, ¿qué significa surya? Pues sí, surya es un dios en antiguo indio, pero es que el nombre del dios es sol. Entonces, lo que estamos diciendo en realidad es que los indoeuropeos conocían el sol. Pues sí, claro, como todos los humanos que han vivido en esta tierra, pues todos han visto el sol, todos han visto la luna, todos han visto la aurora. Entonces, ¿en qué medida lo que estamos reconstruyendo cuando coinciden nombres de fenómenos naturales divinizados es una divinidad o es el nombre del fenómeno natural correspondiente? Pues eso es un problema. Podemos reconstruir también el nombre para dios, el nombre genérico para dios, que en primera instancia pues es una forma de iguos, y al igual que el nombre para el jefe supremo del panteón, pues deriva de una forma con alternancias, una raíz cuyo significado básico parece ser que es el de día o cielo diurno. Entonces, esto es interesante porque la religión indoeuropea parece estar vinculada básicamente con fenómenos celestes frente a lo que sucede con otro tipo de religiones, las religiones que denominamos tónicas, que son las que están más vinculadas con el mundo subterráneo, con la tierra, etc. Bueno, pues en el ámbito de la reconstrucción de nombres de dios es poco más. Ha habido algunos trabajos interesantes, os ejemplifico con este de Polomé del año 1957, donde lo que intentaba era reconstruir el léxico indoeuropeo relacionado con la religión. Veis que, a partir de la comparación con formas de diferentes lenguas indoeuropeas, pues propone que se puedan reconstruir varias palabras que significa alivación, una palabra que significa víctima, la palabra que significa oración... Pero claro, el problema con que nos encontramos es que estas mismas raíces, en el caso de algunas lenguas, tienen una significación religiosa, pero en otras no. Lo veis, por ejemplo, muy bien con esta palabra, o mejor dicho, con esta raíz, meld, que es verdad que en hitita significa orar, invocar, pero en antiguo alto alemán significa anunciar, proclamar, no necesariamente en el ámbito de la religión. O en antiguo eslavo significa pedir. O lo mismo con esta otra raíz, que es verdad que en antiguo irlandés, pues significa pedir, orar, también puede tener ese sentido en griego, aunque también tenemos un derivado de la misma, como es pozos, añoranza o deseo, pero por ejemplo, en antiguo nórdico lo que significa es conciencia o inteligencia, la palabra relacionada. Entonces, claro, el problema es, ¿esta palabra tiene un sentido religioso ya en protoindoeuropeo o los usos religiosos son ya característicos de cada una de las ramas? Pues muchas veces es difícil decidir, pero ya os digo que hay intentos y es interesante plantearse si podemos reconstruir elementos léxicos del ámbito de la religión. Pero frente a eso, como os decía al principio de esta sesión, en el ámbito de la religión se han desarrollado mucho más los métodos del tipo que hemos denominado antes textuales, es decir, comparar estructuras y comparar elementos de las diferentes religiones indoeuropeas antiguas, aunque no exista un léxico común entre ellos. Y en este sentido, hay que mencionar, y una de las teorías que más importancia ha tenido en los estudios de religión indoeuropea, que es la teoría trifuncional de Dumesil, en la que, a partir del análisis de diferentes relatos y tradiciones indoeuropeas, pensad, por ejemplo, en el juicio de París, las tres diosas, lo que cada una de ellas le ofrece, pues Dumesil llega a formular que en el ámbito indoeuropeo existe una diferenciación ideológica entre lo que él denomina tres funciones. La función soberana, la segunda función o función guerrera y la tercera función que tiene que ver con el ámbito de las relaciones sexuales y de la riqueza. Porque fijaos que, aunque parezca que son ámbitos que no están relacionados, pero hablábamos antes de que el ganado era riqueza, ¿cómo se obtiene esa riqueza en ganado? Mediante el apareamiento de los animales. Entonces, este tercer ámbito recoge elementos que a nosotros nos pueden parecer muy distintos, pero que tienen que ver con esos factores de producción y reproducción. En este sentido, aunque hay muchísimos elementos susceptibles de análisis trifuncional, pensad, por ejemplo, en la triada capitolina arcaica, Júpiter, función soberana, Marte, función guerrera y Quirino, vinculado con esta tercera función, o en el juicio de París, como os decía antes, y si analizáis diferentes relatos mitológicos indoeuropeos, podréis ver que es una estructura que se repite bastante. Pero es verdad que hay que ser muy precavido porque no cualquier triada es susceptible de un análisis trifuncional. El propio Dumesil señaló una serie de requisitos metodológicos que deben cumplirse para que pueda llevarse a cabo un análisis de este tipo. Los elementos deben ser distintos, lo que quiere decir que al menos hay tres. No podemos decir, hay dos elementos pero uno cumple dos funciones, entonces ya estamos forzando las cosas y estamos falseando. Tienen que ser solidarios, es decir, tienen que estar relacionados por algo, no puedo coger elementos dispares. Pues, por ejemplo, son tres hazañas de un personaje, o tres regalos que se le hacen a un personaje, o tres personajes que intervienen sucesivamente en la misma historia. Tiene que haber un nexo de unión entre ellos. Y además tienen que ser homogéneos, es decir, del mismo tipo. O cogemos tres objetos, o hablamos de tres personajes, o de tres acciones, pero no puede ser un personaje, un objeto y una acción. No tiene que haber una homogeneidad entre ellos. Y además el análisis trifuncional debe ser exhaustivo, es decir, debe dar cuenta del conjunto de los elementos en su totalidad. No puede ser que haya un personaje que lleve a cabo 20 hazañas y seleccionemos las tres que nos interesan y digamos, no, el resto no cuenta. Eso no está bien planteado metodológicamente. Entonces, a pesar de que ha habido excesos en cuanto a la aplicación del método trifuncional de Dumesil, pero hay unas exigencias metodológicas que, si se plantea bien, pues permiten, al menos en algunos casos, hacer planteamientos de este tipo. Las críticas que se han hecho a la metodología de Dumesil básicamente vienen de dos frentes. Una, la falta de anclaje léxico. Es decir, hay personas, hay investigadores que se resisten a hacer reconstrucción sin que haya esa posibilidad de reconstrucción léxica. Hay investigadores que plantean que mientras no podemos reconstruir léxico es mera especulación. Y luego otra crítica ha venido desde otro ámbito distinto y es que la trifuncionalidad no sería algo característico del pueblo indoeuropeo sino que es una cierta tendencia universal que podría aparecer en diferentes culturas. Bueno, esto es verdad que puede ser así, pero el hecho de que algo aparezca en varias culturas no quiere decir que no sea característico de los indoeuropeos. Lo que no podemos pensar es que lo que caracterizamos como indoeuropeo es lo exclusivamente indoeuropeo. Porque si no imaginaos qué es lo exclusivamente español, pues prácticamente nos quedaremos sin nada porque hay muchos rasgos de nuestra cultura que los compartimos con Iberoamérica. Otros los compartimos con otros pueblos europeos. Entonces, lo importante es que para caracterizar una cultura hay un cruce de diferentes rasgos y diferentes elementos y lo característico de la cultura es la combinación de esos rasgos. No el hecho de que cada rasgo cultural por sí mismo solo exista dentro de esa cultura. Y bueno, muy rápidamente, de manera similar, se ha operado también en el ámbito de la literatura indoeuropea. Pues Adalbert Kuhn, en el año 1853, pues encontró una fórmula que aparecía en dos de las tradiciones más importantes indoeuropeas antiguas. Concretamente, la fórmula que quiere decir gloria imperecedera en griego y en antiguo indio, Cleos Apsiton en griego y Akshiti Shrava en antiguo indio. Y esto llevó a que se planteara la posibilidad de reconstruir parte de la dicción formular indoeuropea. Pero nuevamente, pues aquí no es demasiado lo que aplicando este método de manera estricta se puede hacer. Y también en el ámbito de la literatura indoeuropea se ha aplicado con mucha frecuencia métodos de ese segundo conjunto que decíamos, métodos textuales, donde lo que se hace es comparar estructuras de relatos y ver que relatos que versan sobre temas similares en diferentes culturas indoeuropeas antiguas acaban teniendo una estructura similar dentro de ellas. Con lo cual, pues también se puede hacer un cierto análisis de esa literatura indoeuropea, pero siempre teniendo en cuenta unos elementos que, por ejemplo, en el manual de Francisco Villar recordaba con bastante acierto y es que esos elementos tienen que ser lo que reconstruimos para la literatura indoeuropea coherente con lo que sabemos de la cultura indoeuropea. Si una reconstrucción nos lleva a un momento que culturalmente aparecen elementos que tienen que ver con la cultura de finales del siglo II después de Cristo, pues obviamente eso no puede ser indoeuropeo porque no es coherente con el nivel cronológico que conocemos de la cultura indoeuropea. Por otro lado, estos elementos que reconstruimos dentro de la literatura indoeuropea tienen que estar aislados dentro de la propia cultura en la que se manifiesta, es decir, no pueden explicarse por dinámica interna dentro de esa cultura, sino que tienen que ser elementos que, bueno, pues dentro de esa cultura tienen un cierto aislamiento y eso permite pensar que proceden de una época anterior. Y luego también podemos aplicar criterios que se han aplicado en lingüística como el de las áreas marginales. Si aparecen elementos similares en áreas que han estado muy alejadas entre sí, pues pongamos por caso en el ámbito celta y en el ámbito indio que llevan separados muchísimo tiempo, pues eso quiere decir que quizás sean elementos antiguos porque no han podido evolucionar por contacto entre unas y otras. No es lo mismo que sucede, por ejemplo, pues en el ámbito de los celtas con los germanos. Los celtas y los germanos han estado muy vinculados, entonces si hay un elemento que lo comparten los dos, no tiene tanto peso para reconstruirlo para el indoeuropeo como un elemento que aparece entre los celtas y en el mundo indoirán, por ejemplo. Entonces, bueno, se han señalado algunos rasgos de la poética indoeuropea, por ejemplo, pues esta dicción formular que os mencionaba, también se ha señalado como característica característica de la lengua poética indoeuropea, la composición en anillo, la reincomposición, es decir, que un elemento aparece al principio de la composición y vuelve a aparecer al final cerrándolo, elementos de repetición como la anáfora y la anadiplosis, pero básicamente ya os digo que lo que se ha pretendido, lo que se ha aplicado sobre todo en los últimos tiempos es la reconstrucción aplicando métodos textuales, comparando estructuras de relatos y a partir de estructuras semejantes llegar a la conclusión de que ese tipo de estructuras de relato aparecían ya en época indoeuropea. Y como podéis imaginar, la literatura muy vinculada con la religión porque el tipo de texto que podemos reconstruir es básicamente la narración mitológica. Pues muchas gracias por vuestra atención. Gracias.